Bueno, estamos acá en Chacabuco con unos chicos que han hecho unas bicicletas que están modificadas Tienen la particularidad que parece que están invertidas, ¿no? La horquilla está soldada, o sea que no es algo que se hace dando vuelta un tornillo o algo con una llave, ¿no? Esto tiene un laburo de taller, ¿no chicos? A ver, ¿quién me puede explicar qué es lo que hacen? A ver, ¿quién se anima a explicarme qué es lo que hacen? A ver, agarramos la horquilla normal y las cortamos a donde empieza la unión acá Y las ponemos dobladas Tienen que fijar que no toque acá, ponen la mía y están tocando Las refuerzas bien, bien, porque si no se se quiebra Agarramos otra caja de otra bici y las cortamos acá, porque aquella de abajo no sirve más Y bueno, y eso es oro Bien Si tiene que bajar a más, tiene que cortar el cierre acá Bien, ¿y por qué le ponen una patente ahí? De decoración Está bien, y digo, ¿y esta idea de dónde la sacaron? De internet De nosotros Perfecto Pregunto una cosa, o sea, pero yo veo que golpea mucho la bicicleta cuando va contra el suelo Bueno, se siente de otra manera, ¿no? Este, bueno Y han hecho otras bicicletas, porque veo que hay muchas bicicletas que están modificadas O sea, vi muchas, pero esta me llamó la atención porque son cuatro Como se puede ver hay cuatro chicos, ¿no? Juntos acá ¿Cómo? Hay más Faltan los amigos nuestros que tienen audio, tienen potencia, cornesas Pero eso, cuando hacen encuentro, nos juntamos todos Ahora están barrando, están en cuenta Si, perfecto Y ahí estamos nosotros cuadros Si Muy bien, bueno, perfecto Muchas gracias Chao Chao Bueno Bueno Lo agarro en práctica Si, no, lo agarro en la luz roja chicos Ahí está Bueno Ya está Una Ya está Bien Ya está